Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC. Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos justamente ya primero de diciembre, gente. Ya está, mes número 12, mes de fiesta, mes de balance, mes que decimos, bueno, chau, año viejo, pensando en lo que va a ser el próximo año. Así que, bueno, todavía faltan 31 días, podemos seguir cumpleños, sueños, aquellos que han quedado pendientes u objetivos. Antes de arrancar el programa, muchísimas gracias a mi querida Lidiana Palacio. Hoy nos hicimos una colita, me encanta este recogido con unos brillitos atrás, divino. Muchas gracias a Lidiana Palacio por el peinado, por el make-up. También a las chicas de Montesco Tendencia por este vestidito. Está, está soledita súper cómoda, súper fresca, que es lo que necesitamos para este verano que está súper anticipado. Y muchas gracias también a las chicas de Ana de Kiep por estas andalias súper cómodas, divinas como todo lo que tienen las chicas. Así que, bueno, muchas gracias a ellas por acompañarnos. Y ahora vamos a arrancar con nuestra primera invitada. Vamos a invitarla, que pase por acá. Ella es licenciada en Educación, la licenciada Gisela Ardino. ¿Cómo estás? Un gusto, Tomás, siento. ¿Cómo estás? Un placer. Qué lindo poder tenerte aquí en el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Y hablar de esto. Mundial en las escuelas. Una revolución que si está bien que los chicos vean en la escuela, que no, que si faltan, que se justifica. O sea, ¿cómo podemos aprovechar esto del Mundial, los diferentes partidos, para que los chicos puedan aprender un poco más, ¿no? Sin descuidar el colegio. Bueno, la verdad que desde el Ministerio de Educación de la Nación sabemos que las escuelas tenemos el ok para, como todos los mundiales, ¿no? Porque generalmente siempre se transmiten las escuelas. Este año el Ministro de Educación de la Nación también alentó a las escuelas a que se pueda transmitir. Y desde nuestra provincia, Santiago del Estero, también. Bien. No se justifica la falta, por supuesto, ni tampoco tendrían que haber cambios en el horario de entrada y salida, pero sí es un muy buen momento para disfrutarlo con los alumnos, poder vivir esa emoción que genera el Mundial, y sobre todo, también trabajar contenidos significativos. Bien. Yo hice una encuesta la semana pasada sobre el Mundial en Instagram para ver si los docentes iban a ver o no el Mundial en las escuelas y me llevé la sorpresa de que cerca del 70, del 60 y pico por ciento decía que no se iba a transmitir el Mundial en su institución. ¿No se iba a transmitir? No se iba a transmitir, por diferentes motivos, ¿no? Y la verdad que todavía nos faltan partidos y ojalá que la Argentina llegue, gane, ¿no? Continúe en el Mundial. Y es una muy linda oportunidad, ¿por qué? Porque ahí estamos trabajando con una motivación intrínseca de los chicos. Vos podés ver hasta en los chicos más chiquititos, primer grado, jardín, con quién juega Argentina, en qué continente juega, quién es el otro equipo, los nombres de todos los jugadores, por ahí datos que uno subestima a veces a los niños y dicen, esto no se va a poder acordar. Ellos ya saben todo, hasta te diría de la cultura, de la cultura de allá. Entonces, cuando uno trabaja con ese interés, con esa atención que ya es intrínseca, no extrínseca, porque generalmente en las escuelas trabajamos con una atención extrínseca, ¿no? El chico va porque lo manda, generalmente. Es así, es así la mayoría, casi todo, prácticamente. Entonces, cuando uno puede trabajar con ese interés que ya trae propio el niño, puede lograr aprendizajes mucho más significativos. Porque ellos están predispuestos a seguir aprendiendo sobre lo que acontece en el mundial. Claro, es como que están más atentos a lo que uno les va explicando, les va contando y quieren saber más todavía. Y a lo que ellos también, a sus saberes previos, porque a veces ellos saben, yo te digo, ellos saben más que nosotros de todo lo que pasa. Es así, totalmente, totalmente. Entonces, hay muchos saberes previos para relacionar con la información nueva, entre comillas, ¿no? O los contenidos que uno quiera abordar desde esta temática disparadora que es el mundial. Y que aparte, como siempre digo, es emocionante. Las escuelas tienen que trabajar más todo lo que es la emoción, ¿no? La emoción no puede quedar afuera de la escuela. Y bueno, el mundial es emocionante para todos los argentinos y no importa la edad. Entonces, es un momento, la verdad, hermoso, porque yo te aseguro que quedan recuerdos para toda la vida. Es así. Más allá de los aprendizajes que tienen que estar. Pero también tienen que estar esos recuerdos significativos y emocionantes que quedan guardados en nuestra memoria. Que seguramente eso va a quedar más guardado que lo que uno pueda llegar a aprender, algo pedagógico, ¿no? Porque es así. Seguramente, compartir esa experiencia, de gritar un gol, de frustrarse cuando pierden y demás, o sea, poder compartirlo, eso va a quedar bien guardado en la memoria de todos. Y que también está buenísimo trabajar, o sea, los valores y trabajar cuando uno gana y cuando uno pierde. ¿Cómo manejar la frustración? Totalmente. Así que, como te digo, es un disparador que tendría que verse y trabajarse en todas las instituciones aprovechando esa motivación que no pasa todos los días. Uno no lo ve todos los días en nuestro saludo. Había escuelas que trabajaban, hacían, digamos, como una articulación en las diferentes materias que hablaban, bueno, los dividían por grupo, geografía, bueno, en dónde queda, por ejemplo, Senegal, en dónde queda Ecuador, en dónde estamos ubicados nosotros, en qué hemisferio. Y que cada grupo hable de las características, por ejemplo, de geográfica de esos países. En historia también que los relacionaban. Después que relacionaban la matemática, de cuántos goles cada jugador. Y está buenísimo porque los chicos tenían que articular todo. Y está bueno porque está relacionado con algo actual que es como el sexto del mundial. Totalmente. Es que una de las claves para que el aprendizaje sea significativo es que eso que se aprenda tenga transferencia en la vida cotidiana. Y es lo que muchas veces no pasa en el aula, ¿no? Que uno aprende y los chicos dicen, ¿y esto para qué me sirve? Y a veces ni el mismo docente le puede dar una respuesta. Le dice, para cuando sea más grande o para cuando pases al secundario. Entonces, una de las claves para que ese aprendizaje sea significativo y útil es que ellos le puedan encontrar utilidad. Entonces, ¿qué más significativo que este acontecimiento del mundial? Y para nosotros los docentes poder trabajarlo. Exactamente. Nosotros lo hemos visto en nuestra escuela y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Maravillosa, maravillosa. La verdad, yo por ahí temía de los chiquitos de primer grado, los más chiquititos y se iban a quedar tanto tiempo pendientes. Pendientes, compartidos. No se movió nadie, no se movió nadie. Aparte la emoción de ellos, de los mismos profes. Claro, por supuesto. No, ha sido la verdad que un momento hermoso. Y bueno, después se ha seguido trabajando y lo seguimos trabajando siempre a la entrada, a la iniciación, que charlamos unos 10 minutos, que estamos todos. Qué lindo. Y son momentos, pues digo, muy significativos que no pasan todos los días en las escuelas. Exactamente. Es más, había colegios que les permitían, las escuelas que les permitían ir con la camiseta pintada. Sí, totalmente. Claro, entonces los chicos es como que van al colegio, pero tienen una motivación extra aparte. Claro, aparte, como te digo, las escuelas tienen que trabajar las emociones, porque si no, muchas veces uno le pregunta a los chicos y la escuela y me aburre. Y en un lugar donde no hay emoción, te vas a aburrir. Totalmente. En cualquier lugar donde no haya emoción o donde no se permita mostrar esa emoción, te vas a aburrir. Entonces, qué mejor momento este para poder trabajar. Para poder trabajar. Lástima que justo en plena época de exámenes, después de parciales, de pruebas, de orales y demás, ¿no? Pero bueno, ahí hay que también ver lo que es la responsabilidad de los chicos. O sea, tu obligación es estudiar, podés disfrutar de los partidos también, pero no nos obliguemos de cuál es la obligación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que es el estudiar. Totalmente. Nos tocó en una época que, bueno, que ya estamos finalizando, cerrando un ciclo lectivo. Muchos docentes me comentaban que tenían evaluación ese mismo día. Yo les digo, ni se te ocurra tomar una evaluación ese día. Hay colegios que lo tomaron, que decían, después del partido del mundial, venga que les tomamos los exámenes. Hay varios colegios que tomaron exámenes. No. Después del mundial, después del primer partido de Argentina. Bueno, no. Si uno lo piensa desde las emociones, y cómo impacta todo esto, ¿no? En nuestro cerebro, en nosotros, no estamos aptos para rendir una evaluación. Ni antes, ni durante, ni después. Claro. Si perdió, vos has visto. Cuando perdimos, estaban todos cabizbajos, tristes, los profes también tristes. Exactamente. No tenían esa motivación. Y ahora, ¿cómo sigo? Decían, y si ganamos, bueno, queremos festejar. Queremos seguir con el festejo, por supuesto. Queremos seguir festejando. Entonces, sí me comentaban varios docentes y me decían, tengo evaluación. No, tratá de pasarla para otro día, porque la verdad que no va a ser objetiva. Es así, es así. Bueno, es lo mejor. Bueno, y hablando de esto, nos recién hablabas del hecho de llegar a fin de año. ¿Y cómo llega uno a fin de año el estrés que cargan tanto los docentes, que cargan los chicos, los adolescentes? Todos, ¿no? Vamos a hablar de esto en el próximo vlog, ¿qué te parece? Dale. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!